¿Qué es Kate Middleton y el príncipe Harry? ¿Qué es Kate Middleton y el príncipe Harry? Kate la hizo llorar en una prueba de dama de honor antes de su gran boda. Según una fuente de palas, la duquesa de Cambridge no se molestó por las consecuencias de la entrevista con Oprah Winfrey, y en su lugar está tratando de actuar como un marcapasos entre los hermanos. La experta real Camilla Tomaini afirmó que Kate está desempeñando un papel fundamental detrás de escena y está tratando de ayudar a unir a la familia. Harry solía ser increíblemente cercano tanto a su hermano como a su cuñada. El trío solía aparecer juntos en eventos y la Royal Foundation, que Harry y Meghan dejaron, tuvo grandes éxitos con proyectos como los juegos Invictus para veteranos lesionados y la campaña Head Stogeter. A menudo se veía a Harry riendo y bromeando con Kate, a quien en el pasado describió como maravilloso. Punto. Sin embargo, hablando antes de la boda de los cambriches el 29 de abril de 2011, el duque de Sussex hizo un comentario ligeramente inapropiado sobre la futura esposa de su hermano. Según un informe de retroceso de gracia, Harry dijo, un hermano menor o una hermana menor habría sido más agradable. Luego agregó, pero tener una hermana mayor es obviamente muy, muy agradable. Tengo que conocer a Kate bastante bien, pero ahora que se está convirtiendo en parte de la familia, tengo muchas ganas de tenerla bajo mi protección, o probablemente ella me tomará bajo su protección. Es una chica fantástica. Realmente lo es. Mi hermano es muy afortunado y ella es muy afortunada de tener a mi hermano.